Señoras y señores, complaco en presentarles para concursar en la categoría de murgas al conjunto Don Timoteo Sumate al desafío de Pepsi Y ahora a viajar, a viajar con Timoteo Oh, E.O. Oh, E.O. Oh, E.O. Que hay de ayer al despedirnos De encima, viva en nuestra piel Quisimos ver que tú sentías también algo más que saber Algo más que tal vez solo yo solo puedes ver Puedes estar Puedes estar Puedes estar Que yo te siento junto a mí Y tú me sientes junto a ti Puedes estar Algo Que tú sabré que verás Y tú sabrás que volveré El carnaval El carnaval Hoy otra vez Carnal Ha llegado Hoy otra vez Los tablados Los esperan De luz y de color De color Hoy 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 Comen con otros pintados Emocionados Vuelven a estar Eres el motivo que nos trae de nuevo acá Es el beso de tu aplauso Un abrazo fraternal Es la magia del reencuentro Es tu risa sin igual El engrujo de esta fiesta que por vos lo vas Hoy Hoy Olven Hoy Hoy Reconocer Hoy Hoy un viaje está por comenzar Es un viaje loco de verdad Cierren los dos y juntos vamos a soñar ¡VAMOS! VAMOS! Y por las palmas a los pasos, el motor que pronto arrancará, con timoteos de recorrer la ciudad. El micro parche está, una manera linda de viajar, con el albergo pasar. El micro parche está, y que no te quedes sin jugar, ya nadie quiere perder tu lugar, el micro parche está. ¡Abrame la puerta que es un frío bárbaro! ¿No me van a abrir? ¡No! ¿No me dejan subir? ¡No! ¿No puedo hacer el cumpleaños? ¡No! ¿No hay alguno de Asamblea Uruguay que me diga que sí? No, loco, vos, banana, ya estás viejo por el amor. ¿Pero cómo? ¿Meteron de los jecos por el pendejo acá por viejo? ¿Qué hay que tener pasado? ¡Vengo una idea, se lo abro para el cumpleaños! ¡Una idea demencial! Pero que puede funcionar, un bingo en el teatro de verano. ¡Ni Spielberg! ¡Ni Spielberg lo puede hacer! ¡No va, no! ¡Tengo otra línea bárbaro! ¡Samantha, que es el tema! ¡Sí! Hola, Samanta, te estamos amando, queremos inhalar. ¡No! ¿Algo político musical? ¡No! Astori en un comité de base cantando... ¡Se dice de mí! ¡No! ¿La que tiene swing? ¡La calle! Con una pala, cantando la marcha de tres árboles. ¡Hay que forestar! ¡Hay que forestar! ¡Que la tierra mía de Julia también! ¡No! ¡No! ¡Nana, voy a huir! ¡Soy un problema, entonces! ¡Viezo! ¡Sos un problema de difícil solución! ¡Sí, sí! ¡Sos lo peor que lo en esta vida! ¡Ah! ¡Estoy entre la pared! ¡En la murga que me quiere dar salida! ¡Ah! ¡Sí, yo! ¡Sí! ¡Me voy a enloquecer! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me dejan actuar! ¡No me dejan hablar! ¡No! ¡No! ¡Por favor, quiero meter una mechita! ¡Nada mechita! ¡Y arrancarle a la gente una risita! ¡No! ¡Mejor que dejarte de una vez! ¡Y así las tiquilinas! ¡Era mejor que va a llevar al banco! ¡Toda la guita que te dio la medicina! ¡Y la dejé la medicina! ¡No porque hubiera muchos médicos uruguayos! ¡Había muchos cómicos entre los médicos! ¡A más un grafite me definió! ¡Decía una pared Montevideo, banana! ¡Me muero contigo, una paciente! ¡¿De qué se me acusa?! ¡Se acusa de que siempre... ¡No me evoco las actuaciones! ¡No me encaso a esa jugada! ¡Son rumores! ¡Son rumores! ¡Que la murga canta poco! ¡Mientras vos hablas montones! ¡No me hagan caso a la agilada! ¡Son rumores! ¡Son rumores! ¡Está bien, yo me las tomo! ¡Pero no será sencillo! ¡Vos andas a y cantar la iglesia! ¡Qué pisa! ¡En que yo soy gracioso y es orio! ¡Pues andate con corona! ¡Y hace cuentos de melodía! ¡También me voy, pero lo advierto! ¡Cabanada! ¡Cabanada! ¡Será dura la pelea! ¡Cabanada! ¡Cabanada! ¡Voy a seguir insistiendo! ¡Cabanada! ¡Cabanada! ¡El banana nos entrega! ¡Cabanada! ¡Cabanada! ¡Ya ustedes aburridos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos que comienza el día! ¡Vamos todos los días! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos que comienza el día! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! vender, no hay que dar el asiento cuando sube una mujer, no viene Héctor, luchará la frase un pasito más atrás. Llegamos, destino, Plaza Independencia, donde podemos apreciar la puerta de la Ciudadela, el Palacio Salvo y lo que es más importante, el monumento a don José Gervasio a... ¿No está? ¿No está? ¿Quién? ¿El Proce? Ni el Proce ni Artiga. ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá ido? ¿Qué le habrán mandado? ¿No está? ¿Qué pasa que hay tanto revuelo? Es que no podemos encontrar a Artiga. No son los únicos. Sí, pero no lo vemos. Artiga no hay que verlo, Artiga hasta hay que sentirlo. Pero no está en la suapua. Artiga no es un bronce, Artiga son ideas, pensamiento, coraje, honor. Artiga es un hombre. ¿Usted lo conoce? Hace una vida que caminamos juntos. ¿Usted estaba muy enojado con esos muchachos cuartitos de vos? De nosotros. ¿Y esos de ustedes mismos? Estaba un poco, pero no era con los únicos. Los tíos cansados con la... ...dentro, porque hay otros que también les falta el respeto. Los que lo trataron como si fuera un cuatrero. Y los que prometen cosas, pero que nunca cumplieron. Estaban todos de acuerdo, abuelo, quizás son. Señores, no quedan dudas. Todas personas iguales de la ley. Olvidemos la maldita costumbre que el engrandecimiento viene desde la cuna. Artiga siempre tiene razón. Le molesta que le llenen de flores su monumento. Y que esos mismos señores todos... ...le llengan un mausoleo que miro todas. Mucho chiste, mucho lujo, ninguna frase de artista. Hasta todos los de acuerdo, abuelo, tiene razón. Señores, no quedan dudas. Soy vendemio que tiene nación. Artiga siempre tiene razón. Es claro que está molesto por muchas cosas que pasan. Hicieron un cinco estrellas bien pegadito a la plaza. Le hubiera gustado mucho que al invertir tantos miles... ...lo hubieran hecho en el encerro sacando los cantegriles. Estamos todos de acuerdo, abuelo, tiene razón. Le no quedan dudas. Que los felices sean los más privilegiados. Artiga siempre tiene razón. Para colmo una noticia, calpó con los cantegriles. En el congreso juntaban los orientales. Usó su mejor sonrisa para ver a sus paisanos. Y la plaza independencia se le llenó de coreanos. Estamos todos de acuerdo, abuelo, tiene razón. Que no quedan dudas. No vendere jamás al rico moño de los orientales. Precio de la necesidad. Artiga siempre tiene razón. Y ahora me retiro, pero le dejo un mensaje de artiga para los chicos del cuarteto de nos. Dice don José que él, al igual que ellos, es de carne y hueso. Y que quizá algún día da una copita. Pero que a diferencia de ellos, el día que la tomó, no le dio por escribir boludeces. La patria la garantía. Chabuelo, chabuelo. Vamos, muchachos. Vamos que sigue el viaje. Vamos que prosiguen un viaje singular. Vamos a continuar andando. Llegamos, destino. Esto es un canal de televisión nacional. ¿Sabes cómo le dicen a los canales de televisión de Uruguay? No, no tengo ni idea. ¿Cómo le dicen a los canales? Punta de leche. Punta de leche, ¿por qué? De vez en cuando ves algún uruguayo. Atención a ton señores televidentes. En cinco segundos, murga informativa en el aire. Adelante, compañeros. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Quién es ya? Atención. La vacuna contra la gripe es decir, es serio. Pero no estaba contento después que se vacunó. Hoy a los reyes le pedimos también a Papá Noel. Que de regalo nos traiga. La vacuna contra él. Seguimos informando. Que de todo lado nos están llegando. ¿Quién es ya? Atención. Ocuparon varios linteros por la ley de educación. Y dijo alguien que ramas que la alvarela de hoy. Con esa comparación. Hay mucha gente que piensa que si varela revives. Se nos muere de vergüenza. Señor. Seguimos informando. Que de todo lado nos están llegando. Tiene mucha atención. Hace muchos años el sode recuerda que se incendió. Más tarde fue calobrusa, ninguno se reparo. Que cosa con la cultura. Que de todo lado nos están llegando. Y es mucha atención. Siempre en el estadio Charrua. La selección entrenó. Y debe ser el motivo por el seno cerrillo. Tal vez le pase a los nuestros. A mí me desespera. Que de todo lado nos están llegando. Justo en el parque Rivera. Habrá que llegar a Francia. Aquellos cuatro charruas. Aquellos cuatro charruas. Que se murieron en soledad. Atención señores. Interrumpimos la transmisión local. Porque vamos vía satélite. A cubrir el encuentro del año. Entre el Papa. Juan Pablo II. Y el comandante en jefe. Fidel Castro. Adelante Vaticano. ¡Vaticano! Sabemos pues que vino su santidad. Y vamos ya que todos los seres ven. Ya van a empezar en esta reunión. Van a gozar señores. ¡Vaya, hermanos de meta! Ay, Diosito Santo, ayúdame desde el cielo. Háceme que los yanquis levanten el bloqueo. ¿Este quién es? El Papa. ¿El Papa de quién? Su santidad. ¿Y otro? Castro. ¡Y la de Lenin! ¡No! Raúl Castro. ¡No se la cuenta! Me parecía que le faltaba el reto. Pero alegría, Fidel. Tenerlo por acá. Gracias a Dios. Gracias a Dios y a Lenin. Durados sean los pobres de la tierra. Porque de ellos será el reino de los cielos. Mi hermano. Me hubiera enterado antes. En lugar de ser la revolución, aprendí a tocar el arpa. Estimado Fidel Castro. ¡Aoreo! Quisiera que usted cambiara y deje de ser ateo. ¡Oh! ¡Oh! Dejaré de ser ateo y perdóname que insista. El día que el Vaticano tenga un Papa comunista. Todo el día y la noche discutirán. ¡Oh! Ya se ve que el acuerdo nos encontrarán. ¡Está todo chévere, minero! ¡Evento sin duda sensacional! ¡A la inestrutiva de nuestro canal! Para ayudar al pueblo y no perder la esperanza. Le voy a recomendar un cura de mi confianza. ¡Oh! 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 Si me toca el Padre Antelo con lo que dice la gente. Con el que prefiero hablar es con Dios personalmente. Todo el día y la noche discutirán. ¡Oh! Ya se ve que el acuerdo nos encontrarán. ¡Oh! ¡Oh! Un evento sin duda sensacional. ¡Ya se ve que el día y la noche discutirá nuestro canal! También voy a sugerir, después de hablar un buen rato, elecciones en la isla y con varios candidatos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres elecciones en la isla con varios candidatos? ¿Y tú cómo ganaste por Balotage? ¡Hasta que la muerte no se pare, mi hermano! Si usted me da la riqueza que tiene en el Vaticano. Le juro su santidad, se lo juro de verdad. Mañana mismo empezamos. Todo el día y la noche discutirán. Ya se ve que el acuerdo nos encontrarán. Un evento sin duda sensacional. ¡Todo chévere! Se lo da en el cultivo a nuestro canal. ¿Usted va a ir a visitar la isla? Cuando esté un poco más repuesto, Fidel. ¿Usted sabe remar? No. Mejor, así lo tenemos unos días más. En la isla coma lo que quiera, menos el pan cubano. El pan cubano es malo, ¿verdad? Pero malo. ¿Qué tú te piensas de mí? Que eres un pedazo de pan, Fidel. Eres bravo de verdad, mi hermano, ¿eh? ¿Dónde están las mujeres en el Vaticano? Bueno, no me ofendas. ¿No vas a ofender? Si tú has hecho votos de pobreza y de esta riqueza, me imagino lo que debes tener por tu voto de castidad, mi hermano. Todo el día y la noche discutirán. Ya se ve que el acuerdo nos encontrarán. Bien, queridos televidentes, como no hay acuerdo, van a pasar a dialogar a puertas cerradas. ¿Qué se armó quilombo con las hinchadas? Parece que hay acuerdo. Hay olor a humo blanco. Yo siento el aceite quemado para mí que el papa está frito, ¿eh? Por fin, queridos televidentes, todo terminó en el acuerdo de conciliación. Adelante, Vaticano. Mis hermanos, les dejo la bendición, vuelvo para la isla. Tengo que bendicir a los balceros, confesar a Clinton y dar la misa de gajero. Ahora yo me retiro a mis aposentos. Hasta mañana, si Fidel quiere. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos que siga el viaje! ¡Vamos que siguen un viaje singular! ¡Vamos a continuar andando, andando! ¡Silencio, hospital! ¡Vamos que siguen un viaje de placer! ¡Sin guardar, sin chofer, sin mando, sin mando! ¡No suben a pagar, no suben a vender! ¡No hay que dar el asiento cuando sube una mujer! ¡Alto! ¡Cebra! ¡Alto, señor! No viene el inspector, si no se escucharán, la frase un pasito más atrás. ¡Llega Moop de Tino! Visita a una cárcel. Lugar de reclusión donde, al igual que en el zoológico, hay jaulas y hay fugas. Y donde podemos encontrar dos especies muy distintas. En este rincón, el político corruptus. Ave de rapiña que proviene de barriadas bacanas y que se alimenta del sudor de su pueblo. Y en este otro rincón, el soprecomunus. Ave de vuelo bajo que proviene de barriadas humildes marginales y que se alimenta, y que se alimenta de vez en cuando. Con dos pesos diferentes resultó muy evidente, la bala de la justicia no lo mire por igual. A uno lo han encerrado, por robos y negociados. Al otro lo han encontrado, robando para morfar. Yo soy un preso distinto, de clase A, un privilegiado. En una celda bien grande, yo vivo solo y acomodado. ¡Privilegiado, un clase A! Este guato no tiene ladrilla, tiene codornices. Así que voy a vivir solo. Yo vivo con cinco reos, me cuido siempre por todos lados. El jabón se me cayó. Se va a estar cabón, se va a estar cabón. El jabón se me cayó. Y hace diez días que está tirado. Uno bien privilegiado y con toda comodidad. Viene bien, el otro pobre no tiene nada y no está nada bien. Secretario, prepárenme el baño con jacuzzi, por favor. El doctor se la lastra, se baña con Januzzi. Vos sí que te comiste la pastilla, tordo. Hay que avisarle. El baño privado, todo limpito, soy cuidadoso. Con servicio de mucama, que lo mantiene realmente remoto. El mío siempre es un asco, lleno de mocas, terrible grela. Terrible grela, terrible grela. Y el olor que sale siempre se arregla con aronela. Con todo bien, vivido y con toda comodidad. Viene bien, el otro pobre no tiene nada y no está nada bien. A ver, secretario, celular rápido, que tengo que hacer una llamada. Celular, celular rápido, rápido, permiso, permiso. Llamen, doctor, llame, llame. Hola. Sí, operadora, por favor, Nueva York. ¡Nueva York! ¡Me seguía! ¡Aguario! Me, very happy. ¡Uy, está llamando al banco de órganos! ¡Se quiere hacer un trasplante! Con todo el mundo exterior, me logro siempre comunicar. En la celda, o desde el patio, utilizando mi celular. No puedo comunicarme y las pocas veces que lo he logrado. Son golpes en la pared, para los presos y estados. Con todo bien, vivido y deseado. Viene bien, el otro pobre no tiene nada y no está nada bien. Por favor, Rion. ¿Qué te hace, que te muera la envidia? Sí, 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 las manos. Yo miro, Rion, me encuentro siempre bien informado. Y se encontró el cama, bien descansado. ¡Es nada el cagüete que capaz que puso un día en la vida de él! ¡Es nada el cagüete! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rusto! Yo tengo una radio espica, con un especa canudo. Y en él me miro yo siempre, todos los días, como un boludo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, basta, basta, hoy estoy nervioso. ¿Qué le pasa, tordo? Tengo visitas importantes. ¿Quién viene? Mi señora esposa. Uy, aconsejeme, usted que sabe. Porque la mía viene como el aumento de salario cada seis meses, ¿vio? ¿Cómo hace usted? ¿Cómo se las arregla cuando no viene la patrona? Bueno, yo me las arreglo con una muñeca inflable, ¿y usted? Con una muñeca nomás. Dos veces a la semana, con mi señora, me doy gran vida. Los días que ella no viene, lleno a la celda, con mis amigas. Si yo traigo a mi señora, algún pariente o algún amigo, los tengo que compartir, repartiendo, repartiendo. Los tengo que compartir con los otros cinco que están conmigo. Uno bien privilegiado y con toda comodidad. La cooperativa sexual. Quien se viene, el otro pobre no tiene nada en la tabla, nada bien. ¡Compatriotas! Espero que a mí muy pronto, por los delitos que he cometido, me saquen mis abogados o los amigos de mi partido. ¡Inicio! El doctor piró, está de la nuca, se enloqueció. ¿Qué te van a sacar esos guachos si están en la celda al lado? ¿Qué te preocupás? Igual cuando vos salgas, estoy seguro que te nombran en una embajada. ¡Basta, basta, 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 muchachos! Preparen la limusina, que nos vamos. ¡Muchachos, ven, muchachos! ¿Qué lo parió este tordo? El jacuzzi, limusina, celular. Nosotros lo único que tenemos es el sauna cuando ponemos el zumo en la canaleta al baño. Tienes razón, amigo mío, que vivimos muchos años en Suecia, ¿eh? No es lo mismo un preso político que un político preso. Pero no son cachos. No tenemos limusina, ¿en qué no vamos? ¡Eso es siempre, cachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, que sigue el viaje! ¡Vamos, que prosigue el viaje singular! ¡Vamos a continuar andando! ¡Andando! ¡Andando! Llegamos de Tino, Zoológico Municipal. Lugar donde están encerados un montón de animalitos que le da de comer a la Intendencia. Ah, ya sí, no diga nada, no diga nada. Estamos en 18 de julio y ejido. ¡No! Llegamos a Villa Dolores, donde el año pasado se escaparon un montón de animalitos. ¡Pobrecitos! ¡Fue una noche de verano que escuchamos al pasar la pregunta de aquel mono. ¿Qué es la comida, mamá? ¡Comida! Comida son los paquetes que entran por el frente a diario y por la puerta del fondo se llevan los funcionarios. ¡Oh! ¡Pobrecito! Tenían hambre. Sí. Yo solo quise... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que yo solo quise? ¿Qué tenía que ver usted con todo eso? ¡Uh! ¡Usted dejó escapar los animales! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡A ver, alguien de acá! ¡Sí, señor! 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 Era porque los monos eran todos maricones Por eso la febra no paraba de llorar Yo no pensé que el butro la pueda latimar Por eso mandaste al elefante con la foca La foquita temblaba como la vaca loca ¡Oh! La vaca loca ¡Oh! La vaca loca ¡Vamos, muchachos! ¡A dónde? ¡Derecho, derecho! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Es un viaje singular! ¡Vamos a continuar! ¡A dónde? ¡A dónde? ¡Llegamos! ¡Destino! Palacio Legislativo Lugar donde podemos encontrar Tres tipos de políticos Los honestos Los cumplidores Y el otro 99% Fue una noche de verano Que escuchamos al pasar La pregunta de aquel niño ¿Qué es la corrupción, mamá? ¡Corrupción! Corrupción no hay ¡Corrupción! 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 ¿A dónde van los señores? ¿Cómo se están peleando? ¿Por eso de coimero, corrupto, ladrón? Sí Están pasando lista No le hagan caso a Manolo ¡Ah, no! Hace 50 años Y por dos días Que son días de frío ¿Por qué, Manolo? Porque son los únicos días Que los políticos Tienen las manos En su propio bolsillo Pero todavía quedan políticos Honestos Está de pruebas Volonté retongó a Machiñena ¡Machiñena! ¡Gritó a Volonté! Cuando trajo a Machiñena De un piñe Lo dieron contra la pared ¡Lindo ejemplo, señor! Que tiene ciudadano con el senador ¡Lindo ejemplo, señor! Que tiene ciudadano con el senador ¿Sabes cómo le dicen a los políticos? ¿Cómo le dicen? Espermatozoides ¿Por qué? Un millón sirve para algo Nicolini peleó con Astori Del palacio lo quieren echar Como el flaco presenta denuncias En el parlamento empezó a molestar Si lo echan se quedan tranquilos Y así se dedican todos a currar ¡Lindo ejemplo, señor! ¡Giladito que te va mejor! ¡Lindo ejemplo, señor! ¡Giladito que te va mejor! ¿Sabes cómo se llaman los colorados? Correligionarios Y los del frente, compañeros Y los blancos, cómplices Abatalla lo encuentro cambiado Y me extraña lo poco que habló El hujito ya no es indeciso Viviendo el pocito su vida cambió Hoy le sirve quedarse callado Se ve que ha encontrado un lugar que buscó ¡Lindo ejemplo, señor! ¡Me quedo en el partido de Temejón! ¡Lindo ejemplo, señor! ¡Me quedo en el partido de Temejón! Los que me tienen podrido son los del frente amplio ¿Por qué, Manolo? ¡Dale a joder con que quieren terminar con la pobreza! ¡Mire si nos van a quitar lo único que nos queda! ¡Va! Carlos Julio Pacheco y Sereñi Se reunieron para carnaval Con Cadena, Polanco y Bizancio A ver si a la murga lo dejan entrar ¡Un momento, señores! ¡Un momento! ¡En esta murga hay corrupción! ¡Hombre! Este integrante recibió coimas para ir para atrás en carnaval De Raúl Castro ¡Casú y del Tito Pastrana! ¡Perdóneme, joven! Si ese hombre recibió plata a esos tres señores No es coimas, es un milagro ¡Pérdico! 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 ¿Pero qué tiene ahí adentro? ¡Los votos para definir el plebiscito! ¡Qué lindo! ¡Vamos a comer un guisito! ¡Plebiscito, no guisito! ¡Comienza el escrutinio! A ver, a ver ¿Un voto por el sí? ¡Pero eso es un preservativo! Para usar esto alguien tiene que decir que sí Dos votos por el sí ¡Por favor! ¡Dos medios! Para comprar esto hay que ir a sí, sí Y se pelea los blancos y colorados Y se pelea el nuevo espacio con el frente también Y se pelea los profundos escenarios Y se pelea la tendencia con Daesu también Y se pelea el director con la batea Y se pelea el director con la escrita también Y se pelea los segundos con los primos Y sobre primos se pelea con el frente también Y se pelea, se pelea, se pelea Y se pelea, se pelea, se pelea Uruguayo campeón De los pelea, se 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 pelea, Diversión, cantando, cantando Hemos pasado bien, fundamental Al tromo de banana no tuvimos que aguantar Solo por esta vez, vamos a lamentar Que rápido llegamos al final Al, al final Fin de nuestro servicio Nos vemos el año que viene Vamos muchachos Todo bien, todo bien Mirá, mirá que cayó, mirá que cayó ¿Cómo le fue? Y sin vos, un lujo Este cuesta como sin banana puede salir la murga ¿Para ustedes? Sí, mira Cantamos como los dios Sí, cantaron ¿Alguien hacía algún solo? Yo hice un solo, me paré frente al público y dije Pío, pío ¿Quién hacía los personajes? Mirá, yo iba a la plaza independiente Y queríamos encontrar a Artigas Pero, este, había un abuelo que nos decía ¿Qué pasa que hay tantos revuelos aquí? Parecido a eso, parecido a eso No, 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 para una cosita Yo hacía de papa Me encontraba con Fidel en el Vaticano Que me decía ¡Váreme, hermano! ¡Tú sí que le hablamos de verdad! Pero qué igualito Yo hacía un preso distinguido Y aparecía un groncho y comentaba ¡Te la devoraste, tordo! ¡Te la devoraste! ¿A dónde van los señores? Se me quedan a las barras ¡Ira tú! ¿Qué le iba a hacer? ¡El botero! ¡No me iba a pasar! ¡No, no, no puede! ¡Viste a la gente! ¡Se ríe a ir hablando! Y nosotros creímos que podíamos salir todos los de Manana Y este nos tomó el pelo a nosotros ¡Adiós! 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 Así que vos sos comiquito ¿Te gusta rematar? ¡Rematame esta cuarteta! ¡Dale! ¡Rematame esta cuarteta! ¡Que terminan disimulo! ¡Así cuando te soltemos! ¡Banana! ¡Lleva! ¡Banana! 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 ¿De quién no puede rematar? ¡Banana! ¡Tengo otra! ¡Esperá no te calientes! ¡Che, banana! ¡No te pierdas! ¡Ya se ve que tenés más! ¡Banana! 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 Nadie tiene el derecho de no dejar hablar a los demás, claro! El lindo e inocente juego de carnaval, que el concurso, que uno habla, que el otro canta, pero hay otro concurso mucho más importante, ¿viste? El de la vida. En ese juego todo el mundo tiene que hablar, ¿viste? Hay que hablar para comunicarnos, para divertirnos, para denunciar, loco, que otra vez quieren amordazar la libertad de prensa, que otra vez se intenta secuestrar a la verdad, que sacar una fotografía puede ser un pasaporte a la muerte. El silencio es la peor opinión, hablar, loco, para juntarnos en el mismo idioma, hablar en esta democracia que todo el mundo habla mientras no moleste, y que todo el mundo habla, pero hay muchos que se callan, si en la dictadura el silencio podía llegar a ser la voz de la verdad, en democracia es la de la complicidad. La despedida, señores, es una canción sincera, la que te dice, se puede. La despedida, señores, es una canción sincera, la que te dice, se puede. La despedida, señores, la que te dice, se puede. Ejemplo de la esperanza, los que viven en la muerte, pues la muerte no los mata. No, no. No, no. T. 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 Es un amigo, convencido de decirte que sí, decir, decirte que se puede. Es un amigo que sabe muy bien que tú también lo eres. Y brinda contigo, y brinda contigo, con todos, después, ahora que llegó el adiós, queremos compartir. El milagro real, real, real de mi país, difícil es el mundo actual, donde manda el poder, como no era para Uruguay. Dejaremos hoy, ronca la garaganta, para demostrar todo tu valor. Porque aquí la patria, como no es un mapa, solito, juntos con amor. Por eso entonces, el milagro de Uruguay. El agente que trabaja duramente, trabaja sin apoyo y con tensión. Uruguay, logrando todo a puro corazón. Porque Uruguay, soy yo, y hay siempre un uruguayo triunfador. Porque Uruguay, soy yo, y hay siempre un uruguayo triunfador. Ayer nomás, Bernal e Iroldi, fueron trabajo generoso, cotidiano, y aprobando el examen del cansancio, reinaron en el mundo varios años. Ayer nomás, del paisandú rebelde, las notas musicales florecieron, y un ramo del jardín, los iracundos, aún son hoy semillas de este suelo. Hay un cacho espalter, cacho de barrio, un benedetti, un rada candombero, y un enzo embajador de santos niños, príncipe del deporte, todos nuestros. Y está Trelles, y Lerena, Lerena, un ciego que fue al silencio, y trajo la luz de una medalla hermosa, lograda con tesón y con esfuerzo. Y en febrero también existe alguien, que hace que el carnaval siga viviendo, que permite el milagro de Dios Momo. Y ese alguien, ese alguien somos, querido pueblo. Donde bonderos te abrazaremos, al ver que tenemos, déjalo el final. Donde lo haremos, en el corazón, la sonrisa y su risa, su aplauso sincero, el beso que asor. Tu copo no da, no da Siempre la llama del carnaval Sigue encendida pero con tu fuego Porque no puede vivir esta pasión sin igual Si no lo brinda su calor vital Esta fiesta popular nos une un poco cada día Esta fiesta popular nos llena todo el año de alegría Esta fiesta popular vive por vos Te extrañaré cuando no pueda verte más Y ya no tenga tu amistad Vente a la magia del tablador Te extrañaré cuando no tenga que cantarle mis canciones Y sin querer un nuevo otoño me aprisiones Mirando el techo de mi cuarto sin dormir Te extrañaré cada mañana al despertar Cuando yo vuelva a comprobar Ella realmente es un castigo Te extrañaré cuando no tenga que cantarle mis canciones Muchísimas gracias, muy buenas noches, feliz carnaval para todos Y no se olviden que somos sus amigos Chau, chau, chau No te importa, no tenga que cantarle mis canciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!